Dime pa' donde vamos, después de la playa Si nos secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama, te va a dar tabla de sol, fájate Mami tuyo eres joven, pero como quieras yo voy a buscarte Que tú estás buena y te lo mereces, aprieta madre que yo quiero darte Pa' que se pongan consentos todos los peces, tú estás mojado, tú estás ready pa' surfearte Tranquila que yo se te espera a veces, la otra vez en la playa te emborrachas Tú me dices que te beses To' el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor De esa chapaseada en toda la barbería y en el colmador, y en el colmador Tu novio sé que es Romeo, yo le voy a ser como dos, le voy a ser como dos Salí con tu mujer Estoy borracho, borracho Daña Vigas Ey, 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 ey ¡Ay, ey, 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 ¡Gracias!